Hola y bienvenidos al canal de noticias de River Plate. Aquí encontrarás la información más reciente y precisa sobre el club de fútbol más querido de Argentina. Por eso, si amas a River Plate, o simplemente eres futbolero, suscríbete a nuestro canal y deja un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Facundo Colidio tuvo su primer entrenamiento con River. Se incorporó al equipo esta mañana en Ezeiza, donde conoció a sus nuevos compañeros. Uso a disposición de Martín de Michelis. Si bien el equipo de River enfrenta algunas preocupaciones tras la derrota ante Talleres, la escuadra está enfocada en consolidar su desempeño para los octavos de final de la Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre. Para eso, deberá seguir mejorando su desempeño en los últimos dos partidos del torneo local y también preparar nuevos jugadores para Antel. Facundo Colidio es la última incorporación a River Camp. El Estgre ya vistió el uniforme del club y está a disposición del cuerpo técnico. En las próximas semanas será evaluado física y técnicamente, ya que su último partido con Tigre fue en junio de este año. Sin embargo, Colidio no podrá jugar los dos últimos partidos de la Liga Profesional, por un tema reglamentario. El libro de pases solo se abrirá un día después de la finalización del torneo, impidiendo su participación ante Rosario Central y Racing en la final de la LPF 2023. Pero estará listo para debutar en los octavos de final de la Copa Libertadores, con el primer partido programado para el 1 de agosto en el Monumental y la vuelta en Porto Alegre siete días después. En cuanto al mercado de fichajes de la Liga Profesional, los clubes solo podrán inscribir nuevos jugadores a partir del 31 de julio, cuando se abre oficialmente el libro de pases del fútbol argentino. El plazo de inscripción finalizará a mediados de agosto, probablemente el día 18. Hasta el momento, River ha confirmado dos refuerzos, Ramiro Funes Mori, quien llegó libre procedente de Al-Nasr, Arabia Saudita, y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, y Facundo Colidio, cuyo pase fue adquirido al Inter de Italia, también con contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. Ambos estarán disponibles para los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, hubo un emotivo reencuentro con Elías Gómez en Ezeiza. El lateral izquierdo millonario vivió una tragedia familiar hace poco menos de una semana y ha recibido un cálido apoyo de sus compañeros y cuerpo técnico durante su regreso al redil. Así, River se prepara para la siguiente fase de la Copa Libertadores con nuevas incorporaciones a la plantilla y ganas de superar los retos que se le presenten.